...4 metros y que sin este equipo, hermanos de verdad y medio hermanos otros, pues todo esto sería imposible. Con lo cual, este aplauso, por favor, para él. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Al final de él, ¿coño, este tío ha venido aquí para hacer aplaudir o qué? Bueno, no. Queda uno, ya solo queda uno, queda uno y es el más importante. Creo que hoy en día hay cosas muy bonitas en esta vida. Muchos de vosotros ya la estáis disfrutando, pero hay una cosa en la que nos confundimos. Si hoy estáis aquí porque hay un tío que lleva una gorra y que hace vídeos divertidos, simpáticos, a veces que te hacen llorar, a veces que te hacen entretener, etc. Y nos quedamos solo con esto, creo que estos aplausos que son magníficos, creo que vuestros abrazos que son magníficos, creo que vuestras historias que son magníficas no habrán servido de nada y nadie, y empezando por mí mismo, no habrá entendido nada. Creo que estamos en una sociedad de falsos héroes y de gigantes con pies de barro, que nos aguantamos por eso, por los hermanos, por los amigos, por los compañeros, por vosotros que ayudáis a hacer cosas. Y nos aguantamos también, y aquí va el tercer aplauso, por gente anónima que tiene historias cojonudas, fantásticas, magníficas, emocionantes y que te ponen la piel de gallina. Hoy, aquí hay muchas, aquí hay muchas. Muchas gracias por haber tenido o por haberme dado la confianza de escucharlas, por habernos emocionado juntos, por haber llorado juntos, por haberme contado todas estas cosas. La verdad es que es un lujo y esto sí que realmente creo que no lo merezco. Pero hay uno en particular que me gustaría resaltar, es un tío que tiene un par de cojones y que hace un tiempo decidió que rendirse no era una opción. Tiene esclerosis múltiple y de repente dijo, ¿sabes qué? Que le voy a echar un par de cojones a esto, yo y mi familia, mi familia y yo, le voy a echar corazón, le voy a echar entrañas, le voy a echar huevos, de esos negros y gordos y voy a conseguir sacar para adelante un Iron Man. Ahora tenía que ir para otro, a Lanzarote, donde me hubiera encantado compartir experiencia con él, pero una caída lo va a hacer imposible a pesar de que está otra vez tremendamente bien. Por favor, ¿sabes quién eres? Para el escenario. ¡Vamos! Se llama Ramón, se llama Ramón Arroyo y yo tuve la suerte de, muchas veces nos quejamos de la mierda, la tele, tal, no sé qué, pues tuve la suerte de conocerle en Informe Robinson y de ver su primera proeza y de ver que no era una flor de un día, sino que tenía muchas ganas de darle mucho más y que esto era solo el principio y este principio hace que otra gente que sufre lo mismo que sufre él, esté planteándose cosas como la que él se plantea y diga también, rendirse no es una opción. Así que eres un crack y me gustaría que hoy les dijeras algo a esta panda de chavales de entre 12 y 70 años que están aquí. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por la cerrona. Pues yo soy uno de esos locos que seguía Valentí muchas veces, ¿no? Entonces, pues que de repente me vea aquí y que vea a una persona que cuenta que se le ha ido de las manos y que hay en una sala, pues a mí también me ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente, y al hilo del vídeo que viene ahora, a mí hubo un momento que me sacaron la tarjeta amarilla, ¿no? Hasta entonces era un poco, bueno, bastante capullo y no disfrutaba de la vida a tope. Me sacaron la tarjeta amarilla y a pesar de eso, pues tampoco hice mucho caso hasta que hubo un momento que ya me decidí a disfrutar de la vida. Yo solo os pido que no esperéis a que os saque el árbitro de la tarjeta amarilla. Hay veces que sacan la directa, ¿verdad? Y te quedas con cara de gilipollas. Entonces, bueno, yo tengo una enfermedad crónica degenerativa incurable que suena fatal y vengo a deciros que vosotros también la tenéis. Se llama vivir. O sea, lamento deciros que todos os vais a morir. Poco a poco, cada día estamos los viejos. No esperéis a que le pongan apellido a esto. Disfrutar y cuando nos saquen la roja, que nos quiten la verdad. Gracias. Así que claro, dicho esto, ¿qué coño os voy a contar? A darle caña al asunto, a darle caña al mono, machete en la boca y a seguir corriendo, el ser humano es la polla, esto es lo que te hace grande. No sé muy bien cómo definirlo, yo creo que todo es lo mismo. Sabemos todos de lo que estamos hablando, pero la teoría está muy bien, la práctica a veces hay que empezar a aplicarla. Mi madre es una de estas personas que se encontró con la roja en los morros, ¿no? Penalti y expulsión. Así que espero que disfrutéis con este documental. A mí me sirve para decir adiós y me sirve también para decir hola a todos vosotros y que de alguna manera tomemos nota de una experiencia tan jodida como es esta. Muchas gracias por estar aquí y que disfrutéis del Camino de San Juan. Muchas gracias. Aplausos.